Para estar informado, cada mañana La Romana al Día con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Muy buenos días, feliz y bendecido viernes para todos ustedes. Viernes, inicio del fin de semana. Y nosotros, como siempre, felices y contentos de poder venir a compartir con ustedes todas las informaciones. Y por ese motivo y por todo lo que tenemos razón de ser, de estar vivo, pues le estamos agradeciendo a Dios. Primero a Dios, al grande, al rey de reyes. Así es que privilegio de estar vivo y saludable. Hoy, señores, está caliente el país. Así es que acompáñenos durante toda una hora, de 8 a 9 de la mañana, porque cuántas informaciones tenemos para presentarles dentro de unos minutos. Pero antes vamos a darle los buenos días, como cada viernes, a Gabriel Ramón. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Amén. ¿Qué clave que usted tiene ahí? Tengo clave. Sí, ¿qué clave? No, pero tengo clave ahí. Un clave para otro clave. Gracias, siempre tan galante. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Aquí estamos, un día más que nos ha dado. Y a ustedes, gracias por lo metiendo ya a sus hogares. Así es, un público maravilloso que siempre tiene la romana al día. Así es que gracias por el favor de su sintonía. Vámonos de inmediato, como siempre, iniciamos el programa, leyendo la palabra de Dios. Evangelio de hoy. El Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Como cada día, nosotros traemos esta palabra, señores, la lectura de la palabra de Dios, valga la redundancia, para iniciar este día, pero sobre todo para que la pongamos en práctica. De inmediato vamos a ver los titulares para este viernes 7 de mayo. De inmediato, los titulares de la Romana al día, de hoy viernes 7 de mayo. Un motorista pierde la vida al impactar con una patana, en la avenida Juan Boch, frente a la Universidad UFEC. Una abuela desesperada, residente en el municipio de Villahermosa, busca a su nieto de 13 años, el que se encuentra desaparecido desde hace varios días. Un joven se fractura un pie cuando calibraba la motocicleta que conducía, en la calle Tiburcio Millán López de esta ciudad. Quedó captado en una cámara de seguridad, el momento donde dos elementos armados, a bordo de una motocicleta, asaltan en hora de la noche a un transeunte en la calle Bermúdez del sector de Villaverde. Un asalto fallido, cuando dos a bordo de una motocicleta, intentaron despojar a una dama de su cartera, y uno de ellos, fue impactado por el conductor de un vehículo en marcha, para evitar el atraco. El hecho ocurrió en la calle Enrique Riquez del sector de Gasco en la capital. El implicado en el caso Coral, Raúl Alejandro Girón Jiménez, dijo que se acabó el miedo, y delató a todos los implicados. Educación se prepara para retornar a clases. Plantean que vacunarse será obligatorio en el país. Señoras y señores, de inmediato inicia el sorteo de las noches de tu Lotería Nacional. Y descubre Mafia en la Lotería Nacional en un video que circula en las redes sociales. Y así inicia el fin de semana. Continúe en la sintonía con La Romana al Día, la mejor opción para estar bien informado. Bien, estas son las informaciones que tenemos para el día de hoy, señores. Qué caliente estuvo el país, está desde anoche, con las declaraciones del mayor Alejandro Girón. Así es que cantó hasta, dicen que un concierto, un concierto ofreció anoche, sin desperdicio, señores. Ahora tenemos que esperar, vamos a estar atentos, porque anoche esta audiencia fue recesada para descansar, y hoy continuará. Dígame, Francis, a las dos de la tarde. Estaremos atentos a ver lo que ocurre después de todas estas declaraciones. Vámonos de inmediato a iniciar con una información lamentable. Tiene que ver con un accidente de tránsito. En esta ocasión, un motorista perdió la vida al impactar con un camión en un hecho ocurrido en la avenida Juan Bosque, frente a la Universidad UFE. Vamos a ver la información. Esto ocurrió esta mañana, señores, tempranito. Vamos a ver. 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 Palab Tian 살짝. Vamos a ver. 看看. Vamos a ver,RA. No es intercepto. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que pasa ya no… Ellos agreden a una persona que está al lado de él y se levantan y se van, pero esta vez es nada más porque se agreden. Mire, que iba otra persona en otra motocicleta que por poco, pues, el impacto sufre daño también. ¿Cuántas personas, señores, han perdido la vida con este tipo de accidentes? Los jóvenes calibrando la motocicleta y hemos podido observar en nuestras avenidas que hay muchos jóvenes que se dedican a realizar estas carreras clandestinas, calibrando y muchas veces la policía, se hacen las autoridades de la vista gorda, hacen caso omiso a esta problemática. Imagínese usted por nuestras calles, en los barrios, se suben a las aceras. No hay, señores, ningún tipo de control con esto. Vamos a hacer un llamado a la conciencia de estos jóvenes que tomen, que sean prudentes, porque mire ahora, él debe de estar recluido en un centro de salud con problemas para él y sus familiares. Vamos a esperar de que no vuelva a conducir la motocicleta de esta manera. ¿Te crees que vuelva a lo mismo? Hasta los compañeros deberían de tomar esto como un ejemplo. Increíble. La siguiente información de Nancy quedó captada en cámara. Acaba de seguridad el momento en que dos elementos armados, de una motocicleta, asaltan en horas de la noche a un transeúnte en la calle del sector de Villaverde. Vamos allá. Miren, señores, cómo es que está la vaina, aquí en la Bermuda, Villaverde. Miren, aquí te veo. Miren cómo están esos delincuentes, míralos. Míralos la cara. Míralos la cara ahí. ¿Qué lo ves? ¿Qué lo ves? ¿Qué lo ves esos delincuentes? Míralos, señores, cómo están, miren. Miren, señores. Miren, ahí hay que darle todo. Porque yo di que son los tigres, miren. Miren, lo que son los tigres, miren. Miren, lo que son los tigres, 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 miren. La información, Nancy, eso estaba ahí en la boca del lobo. Usted no vio más nadie ahí donde estos elementos salen a trabajar. ¿A trabajar es definitivo? Yo digo a trabajar. Imagínese, ¿cuánta cosa puede ser? Y luego, cuando son apresados, estos mismos individuos lloran como niños. Usted lo ve que son bastante bravos cuando andan asaltando, andan armados. Asaltando. Y mire usted, cuando son apresados, luego usted lo ve que están, lloran, dicen que ellos no han cometido el hecho. En esta ocasión no pueden decir lo contrario. Quedó captado en cámara. Ahí están las evidencias. Si las autoridades quieren, si ellos desean, pues trabajen, trabajen. Ahí están las imágenes bastante claras, donde se le ve el rostro, se ven completitos estos dos individuos que asaltaron, que atracaron. A este joven en Villa Verde de esta ciudad de La Romana. Los atracos están a la orden del día, señores. Aquí no hay seguridad a ninguna hora. En esta ocasión ocurrió de noche, pero en el día, también en hora del día, no es la excepción. Aquí a toda hora atracan. Hay sectores, señores, que usted no puede transitar porque se convertirá en la próxima víctima. Y la policía lo sabe. Vamos a continuar y vamos a ver ahora en esta ocasión un asalto fallido. Cuando dos a bordo de una motocicleta intentaron despojar a una dama de su cartera y uno de ellos fue impactado por el conductor de un vehículo para evitar el atraco. El hecho ocurrió en la calle Enrique Enríquez del sector de Gas Cue en Santo Domingo. Vamos a ver. El conductor de un automóvil impidió que dos hombres lograran asaltar a una mujer, luego de que impactara al conductor de la motocicleta en la que se trasladaban. El hecho ocurrió en la calle Enrique Enríquez del sector de Gas Cue, en el Distrito Nacional. ¿Qué le parece, amables televidentes? Pues miren este caso. Esta dama iba a ser atracada, se salvó, como dice un amigo nuestro, en tablita por este conductor que observó lo que estaba ocurriendo e impactó a uno de estos. Miren cómo el compañero sale corriendo y dejó a su otro compañero. Vamos a esperar que este, que fue impactado por el conductor, pues que cante y hable y diga quién es su compañero y que sean sometidos a la acción de la justicia. Nancy, la población está indignada. Ya la persona cuando vea algo como esto, no importa que pueda romper su vehículo, sino atropellar a este individuo que está asaltando a una dama, porque que ya no se aguanta más ya. El trauma que le queda, señora, a una persona que es despojada de sus pertenencias, nosotros conocemos personas que cuando escuchan una motocicleta, usted lo ve nervioso porque han sido atracados. Cuando usted escuche ese sonido de una motocicleta, aunque no sea para atracarlo, póngase mosca, como se dice aquí en la República Dominicana, esté atento, porque señores, ellos primero, no es que ellos se paran ahí mismo, ellos primero observan su víctima. Que pasan, luego dan la vuelta y cuando vienen de allá para acá, miren, ya ellos lo han estudiado. Y ahí mismo, bueno, observen el de Villaverde, el caso que ocurrió en Villaverde, creo que hasta los zapatos le llevaron, le llevaron todo, señores, su teléfono, todo lo que tenía. Así es que vamos a esperar en esta ocasión, también a este, ven en las imágenes, y el joven, de seguro que ha habido que llevarlo a algún centro de salud, pues que sean apresado y sometido a la justicia, porque estamos cansado, la población, la ciudadanía está cansada de tantos atracos. La información, si es que, implicado en el caso poral, Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor Alejandro Girón Jiménez, dijo que se acabó el miedo, y adelantó a los implicados. Ya, se acabó el miedo, ya te he cogido, ya, vamos a hacer. Por eso, honorable magistrada, no quiera usted saber, aún estando yo detenido, como mi familia ha sentido la presión ahí afuera. Y de eso yo voy a hablar. Tengo un acápice solo para hablar de eso. mire, a esos honorables abogados, yo no los estoy viendo ahora, yo no los conozco ahora. Bueno, hay una minoría, uno, dos, tres, quizás que no. Yo tengo meses viéndole la cara. Específicamente les estoy viendo la cara con mucha intensidad desde que el Ministerio Público le hizo la primera citación a la señora Rosy Guzmán. A partir de ahí, en una oficina ubicada en el ensanche Naco, a unos cien metros del supermercado nacional, donde me tocó ir unas cuantas veces, cuando el mayor general Cáceres me mandaba a buscar, militarmente, porque él lo dijo ahorita, cuando yo le digo a un guardia, venga, yo sé que va a venir, es que si no viene. Ese día Chanel sube con nosotros al segundo piso. El general Cáceres sale, me saluda de puñito, porque para hipócrita hay que buscarlo. O sea, tú que vas a resolver un problema, tú eres mi hermano. Oiga, de puñito, un hombre que los saludos míos eran de aquí a Yasi, porque mi contacto era el señor Rafael Núñez de Asa, pero ahora era de puñito y de abrazo. Ya mire, mire dónde yo estaba en el círculo. Por eso le digo, hay que ver, dependiendo de cómo la financiera fuera buena o fuera mala, el momento. Magistrada, Chanel, vamos a decir que inocentemente se pone a jugar con su pistola. No me apuntó. No me apuntó. Ni como le dijeron ahorita, Pembo, vale a usted, de que Rossi me estaba apuntando a mí con una pistola. Yo nunca he dicho que Rossi me estaba apuntando con una pistola. Pero sí sé que Chanel tenía la pistola en la mano. Y yo sé la presión que ellos tenían ya con el Ministerio Público. Y lo digo responsablemente aquí. Ni mi hermano ni yo hubiésemos salido vivo de ahí ese día, si eso no se filma. Carajo, que aquí no hay miedo ya. Se acabó el miedo. Que había mucho miedo. Por eso yo filmo esa porquería. Hasta todo mal hecha. Porque ni siquiera sirve los patrones de los préstamos que hace mi financiera. Pero mire, antes de llegar a ese momento, antes de llegar a ese día, fue mucho lo que yo hablé con el general Juan Carlos Torres Rubiú. Con el señor Rafael Núñez de Asa. Y con la misma señora Rossi. Porque el señor, a esas reuniones, para que usted sepa, en la casa del señor Rafael Núñez de Asa, iban. El señor Cáceres, que las encabezaba todas. El señor Rafael Núñez de Asa, obviamente. La señora Rossi no se puede quedar. El general que estaba en la guardia presidencial. No recuerdo su nombre, pero lo buscan. En el periodo del general. Y... Kelman. El hombre cantó. El hombre declaró todo, todo, todo. O algo de lo que estaba pasando en este caso. Bueno, ahora vamos a esperar, señores. ¿Qué ocurre? Hoy a las dos de la tarde. Iniciará esta audiencia. Vamos a esperar que acontece en lo adelante. Porque de que habló, habló, señores. Mencionó gente. Contó todo lo que, según él, estaba ocurriendo. Y vamos a esperar, señores. Y a confiar en el Ministerio Público. Vamos a confiar en nuestra justicia. Que se haga el trabajo como corresponde. Porque no se puede permitir que el Estado, se esté estafando, ¿eh? Se esté... Cada vez que un grupito le parezca, jugando con el dinero de todos nosotros. Así es que vamos a estar atentos. Es que siempre todos, bueno, los presidentes cuando llegan, tienen que tomar bonos y préstamos. Que estamos hablando, estamos hablando de las declaraciones que él suministró ahora. Ahora habrá que demostrar que sea cierto o no lo que él dijo. No, él habló, él dijo, Francis, que él estaba hablando, que todo lo que él, todas las informaciones que él suministró, el Ministerio Público tiene todas las pruebas. Es verdad que sí. Ahora hay que esperar a ver, porque, ¿qué va a alegar la defensa? Todo. Todo. Lo tienen todo. O sea que, eso sí, eso sí, señores, que tiene que haber gente que anoche amaneció sin uñas. ¿Usted cree? Hay gente que es comiéndose las uñas, nerviosa. Hay gente que tiene que estar nerviosa con todas estas declaraciones, señores. Mire, cualquiera no quiere estar en zapatos de esta gente que está involucrada en esto, porque este hombre ofreció un concierto anoche, señores. Hacía mucho que aquí no se cantaba tanto. Sí. ¿Eh? ¿Se había cantado alguna vez tanto así? Ah, me lo no cantó. ¿Cantó tanto así? ¿Como este? Sí, vivo de todo. No, este superó a todo. ¿Usted cree? Ah, no. No, no, es un bachatero ese. Ese es, ese es, ahora mismo el hombre que más caliente está en el país, en las redes sociales y en todos lados, que de hecho solicitó seguridad para él y su familia, protección, que no le ocurra nada. ¿Eh? Bueno, señores, es hora de una pausa comercial y tras la pausa continuamos con más información. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Para estar informado, cada mañana, la Romana al día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros, llamando al 809-858-1048. La Romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, canal 8 de Aster. Gracias por continuar en sintonía con este su programa, La Romana al día, con Nancy Zorrilla. Recuerden que para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono 809-858-1048. Si están de cumpleaños, envíennos sus fotos vía WhatsApp y les estaremos felicitando. También para denuncias, envíennos sus casos y nosotros los estaremos convirtiendo en noticias. Usted puede convertirse en un cazador de noticias, enviándonos sus denuncias vía WhatsApp 809-858-1048. Vamos ahora a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. ¡Felicidades para todos nuestros seguidores! ¡Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy! Vamos a desearles que Dios le conceda larga vida y mucha salud a cada uno de ustedes. Y hoy es un buen día para que vayan a celebrar su cumpleaños o a pasarla bien. Si no están de cumpleaños, cualquier actividad que ustedes tengan o simplemente desean visitarlo así, porque quiere consentirse, ¿verdad? Visite al restaurante Marlin Azul en Playa Caleta. Allá recibirán las finas atenciones de don Celestino Rijo, de Michelle y de todo el personal. Restaurante Marlin Azul. Vamos a continuar, Gaby. Con la decisión, el Ministerio de Educación acoge un informe favorable del Gabinete de Salud que ordena la reapertura semipresencial de los centros educativos. Requieren volver y trabajar con esa parte virtual porque en el futuro lo será así. Entre padres consultados, la medida de las autoridades es oportuna, ya que consideran sus niños no han avanzado lo suficiente con la educación virtual. Países como América Latina no tienen, de América Latina no tienen realmente la preparación para trabajar con esa parte virtual. No estamos a ese nivel de desarrollo todavía. Con su protocolo puede envolver, creo yo, porque imagínense en la calle tan suelto como quiera. Si la van a coger en la calle, en la escuela yo pienso que están más seguros que yo. Para muchos lo importante es enseñar a los niños a cuidarse frente a la nueva realidad que enfrentarán con el retorno a las aulas. Bueno, para mí en parte es buena porque en verdad se necesita, pero en verdad se corre riesgo porque los niños son muy defensos. Sin embargo, hay quienes ponen en duda la posibilidad de enviar a sus pequeños otra vez a las escuelas. De hecho, yo no lo veo confiable, porque no quiero que un hijo mío se vaya a enfermar por día a la escuela. La aglomeración, el deseo de ellos encontrarse con sus amistades, lo pueden llevar a un rebrote. La decisión de las autoridades se produce luego de un encuentro con las asociaciones de escuelas privadas, quienes desde hace meses reclamaban el retorno semipresencial a las aulas. Desde hoy, el Ministerio de Educación pone en marcha el plan previsto al inicio del año escolar para preservar la salud de la comunidad educativa. La presión es más de los colegios privados, o de personas que tienen sus empresas de colegios privados. Es la presión que tiene hacia el gobierno y al ministro de Educación. Eso es así. Este hay que terminarlo así. Ahora, cuando inicie el próximo año escolar, vamos a esperar cómo ha ido evolucionando el virus y a ver si hay las condiciones para iniciar el próximo año de manera semipresencial, porque todavía no podemos hablar de que acudirán todos los estudiantes por asuntos ya de que hay padres que prefieren que sus hijos continúen recibiendo la docencia desde su hogar. Esos pequeñines que estaban ahí, ¿quién controla a quién? De que no se junte con su amiguito, que se tenga la macarilla puesta todo el tiempo, con el calor que hay en el plantel escolar de esto. Es fácil. Es así. Vamos a continuar. Y es que plantean que vacunarse será obligatorio en el país, vacunarse contra el coronavirus. Vamos a ver. Con la iniciativa se busca erradicar enfermedades que son prevenibles al aplicarse una vacuna. Pese a que el diputado Elías Huesin Chávez presentó una modificación para eliminar el carácter obligatorio, esto fue rechazado. Otros legisladores tienen opiniones diversas. Queremos que se deje la brecha constitucional de que un ciudadano que no se quiera poner la vacuna por X razón y que así lo diga tal vez en las redes sociales, no se le acuse de que está obstaculizando un proceso de vacuna. Además de que es una solución sanitaria para el país, le evita muchos gastos al gobierno en momentos en que puedan venir otras pandemias como la del COVID-19. No estoy de acuerdo porque es inconstitucional, pero si no lo fuera inconstitucional estaría totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás, pero en el caso de esta ley lo que se procura es un ente regulatorio, regular las vacunas. Especialistas saludan la decisión en el entendido de que podría reducir la mortalidad, sobre todo en la población infantil. Contentísimo de que la ley de vacunas haya sido aprobada, ojalá, ojalá sea obligatoria, por lo menos en la población infantil. Ojalá que en medicina todas las enfermedades que existan se pudieran prevenir con vacunas. Fuera una maravilla, fuera muy fácil. Pero como ciudadano me preocupa que se puedan tomar medidas coercitivas y punitivas para castigar a las personas que no quieran vacunarse. Desde el plano jurídico aseguran el proyecto es inconstitucional. Con un carácter transitorio, el que se considere vacunar de forma obligatoria en materia del coronavirus, pero de ahí a generalizar, hacer esto extensivo a nivel de la vacunación con otras vacunas, resulta, reiteramos, que es violatorio. Las sanciones a quienes incumplan la ordenanza no serían de tipo penal. El proyecto de ley de vacunas será discutido nueva vez por la Comisión de Salud y luego pasar a la Cámara de Diputados para ser aprobado en segunda lectura. Bien, señoras, y ustedes vieron esta información, nosotros entendemos que es un asunto de conciencia, de que la gente debe de vacunarse. ¿Oíste, Fran? Sí, es un asunto de que debemos de ser conscientes y es que la gente debe de recibir su vacunación para que este virus de una vez por todas podamos... Bueno, yo no me he vacunado porque es consciente. Sí, sí, cuando ya esté mejor la vacuna. Sí, es eso, ¿no? Las siguientes informaciones que descubren en Mafia y la Lotería Nacional. Vacunate. Señoras y señores, de inmediato inicia el sorteo de las noches de tu Lotería Nacional. La Lotería Nacional volvió a ser objeto de escándalo, esta vez con un fraude millonario perpetrado en el mismo corazón de esta entidad. Un palo. Un palo. El fraude, denunciado por Fena Banca, se habría producido con el premio mayor en el sorteo del pasado sábado. El presidente de las bancas de loterías dio la voz de alarma cuando revisó este video en el que la locutora tenía entre sus manos el bolo ganador. Se puede observar en un video que creo que ustedes han visto ya por las redes, donde se ve un trasmano, un juego con las manos, y lo que aparentemente se puede observar ahí es que la chica que está recibiendo el bolo lo tira en la mano. La supuesta red criminal fue denunciada por Fena Banca y el titular de la Lotería ante la Procuraduría General de la República para que inicien las investigaciones. Es importante destacar que estas querellas se vienen presentando sin ningún tipo de respuesta por más de seis, siete y ocho años. Nosotros las recibimos ayer, nosotros ejecutamos ayer mismo, y hoy estamos procediendo a suspender de manera inmediata todos los empleados que interactuaron en esa cadena. Unos 40 empleados públicos y privados están bajo investigación por el fraude que afectó con más de 300 millones de pesos a cientos de bancas en todo el país. Para que ustedes tengan una idea, este evento del sábado, este evento del sábado quebró por completo a algunos hombres y mujeres que se dedicaban a hacer negocio transparente. De acuerdo al administrador de la Lotería Nacional, la manipulación de los premios es una práctica vieja y los empleados de este departamento nunca fueron removidos. La Federación Dominicana de Loterías espera que la Procuraduría General de la República investiga a profundidad esta mafia que, según ellos, les afectó con un fraude de más de 300 millones de pesos. De mi parte, es todo por el momento. Rezo contigo al set de noticias. Es una parte que viene ocurriendo desde hace un tiempo. ¿Y entonces, Nancy? Bueno, más claro de ahí, en estas imágenes, las imágenes hablan por sí solas, señores, cuando usted ve que la persona saca el premio, el bolo este, y pues la dama ya tenía en la mano, no sacó nada, señores, no tenía nada, era en la mano, o sea que ya ella tenía el premio, ya lo tenía el bolo en la mano. Así es que trabajo, más trabajo para el Ministerio Público, señores, porque ahora este caso está bastante caliente. Este video se ha viralizado en las redes sociales. Así es que vamos a esperar de que haya un régimen de consecuencia, porque ustedes, como bien plantea, hombres y mujeres que han invertido dinero en esto, pues han quebrado por esta estafa, según la denuncia. Nancy, ¿están presos? No, están en investigación, todavía es algo que está en proceso, es algo que todavía no ha habido consecuencias, sino está en investigación este caso. Señores, vamos ahora a ver las internacionales al día. Ya se acabó el tanto buscar. En Tecomisos García lo vas a encontrar. Lavadoras, neveras, televisores, juegos de aposento, acondicionadores de aire, mercancías importadas y de los hoteles. Estamos ubicados en la avenida Juan Bosch, frente al artístico. Contáctanos a los teléfonos 829-429-7670 y al 829-754-4999. Tecomisos García. Sala de Tarea, Tía Carolina, reforzamiento pedagógico, alfabetización, cálculo matemático, lectoescritura, caligrafía, ortografía y actividades para la concentración. Inscripciones abiertas ya. Ubícanos en la calle Primera, número 34, de Nisánchelaos, en La Romana. Para más información llame a los teléfonos 809-232-3072 y el 809-550-3823. Sala de Tarea, Tía Carolina. Bien, estuvimos viendo las internacionales y antes de despedirnos, como de costumbre, vamos a saludar a nuestros seguidores. Saludo especial para nuestro amigo Heriberto Ulloa, que nos sigue desde New Jersey. También para nuestra amiga Julia Campuzano, desde Puerto Rico. Esa es mi nina, siempre activa, comentando en las redes sociales. También saludo para Dani Beltrán, en los altos de Río Dulce. Dani, le estamos saludando, que ayer no estuvo reclamando, que ya no le enviamos sus saluditos. También saludo para nuestros amigos de Santiago de Chile, Elía Castillo Montaz y Janet Herrera. Nuestros amigos, claro que sí. Saludo para Rubén Darío de Jesús, muy activo, comentando siempre. También saludo para Mari Cruz y para Toño Ramón. También para Fran Joel de Aza. Nosotros también queremos, Fran Joel. Saludos para nuestro amigo Fran Hugh, el primazo. También saludo para nuestras gentes de Anguila, nuestra gente de San Martín, nuestra gente de San Toma, de España, de Estados Unidos. Y nuestra gente de aquí, señores del patio. Nuestra gente de Guaymate, nuestro público de todos los sectores de esta ciudad y los que nos ven a nivel nacional. Tenemos un público amplio en Igüey, en Lisibón, también en el Seibo. Han reportado sintonía de todos los puntos del país. En Santo Domingo también tenemos un público que nos siguen. Público real que nos contactan, nos dejan sus comentarios y nos manifiestan desde dónde nos siguen. Así es que gracias a ese público hermoso. Su amiga Giselle y su negra Dayanara. Su amiga ya lo salió. Saludo especial a nuestros amigos. Nuestros amigos. Nuestros amigos. Claro que sí. También como Villanazaret. Entonces, todo Villanazaret lo saludamos allá. A Severa, a Nana, a Ñaña y los demás. Claro que sí. Los seguidores de Gabriel, los seguidores de La Romana al Día. Así es que gracias. Y el señor Gabriel que nos sigue, que labora en el hospital. Ay, sí. Nosotros presentamos el video. Le mandó su video, su video. Le mandó a él. Ay, sí. Donde quiera me paran. Así es. Y dicen, yo soy de La Romana al Día. Qué bueno, qué bueno. Casa de noticias. Qué bueno. Gracias a ese público hermoso. Bueno, señores, por hoy nosotros hemos concluido. Si Dios lo permite, el lunes estaremos de vuelta con todos ustedes. Así es que Nancy Zorrilla, Gabriel Ramón y todo el equipo de La Romana al Día les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Bye, bye.